de la Unidad de Legislación y Jurisprudencia del TECRO, Eliseo Briseño Ruiz, fue el encargado de impartir este curso de capacitación a los miembros del Colegio de Abogados de la Zona Maya de Quintana Roo en la sede de la Universidad Privada de la Península. El tribunal firmó un convenio de colaboración con dicho colegio en marzo del 2018 para impartir cursos, talleres, diplomados y en general todas aquellas acciones encaminadas a la capacitación e investigación en materia electoral. No estaría de más que brindaran capacitación también a algunos abogados de los distintos partidos políticos para que no ocurran tantas pifias como en el presente proceso electoral.